Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte de la actividad esta mañana. Tenemos para la discusión abierta de este reporte un panel de superestrellas de distintas partes del continente y también con especialidades en diversos aspectos que se tocan en el reporte y estamos muy complacidos de tener la disposición y la presencia de todos ellos acá. Los voy a ir presentando uno a la vez a medida que van hablando. Vamos a empezar con el profesor Leandro Piquet. Leandro Piquet es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo y tiene una larga trayectoria en investigaciones sobre políticas para reducir la violencia y su relación con la consolidación democrática y los derechos civiles. De tal manera que vamos a tener una intervención breve de unos 15 minutos de cada uno y luego se abrirá el espacio para comentarios del público y para un poco la interacción también con Pablo que hizo la presentación. Entonces, sin más, muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Pablo, por la invitación del Banco, claro, por esta oportunidad de hacer comentarios sobre este informe que en este punto de la discusión ya está claro que tiene una importancia significativa en el contexto regional. En mi punto de vista, el informe es el más completo guía de políticas públicas para prevención y control del crimen publicado en la región. Claro, hay otros esfuerzos, otras publicaciones muy importantes, pero no conozco una abordaje sistémica tan interesante, tan completa como esta que hizo la CAF. Bueno, el reporte hace también un esfuerzo sistemático de apropiación de evidencias y modelos analíticos de la criminología internacional y contribuirá con certeza para romper el aislamiento teórico-metodológico de los estudios latinoamericanos en esta materia. Me parece importante registrar que hasta la llegada de los economistas de manera más agresiva en el campo de estudios sobre el crimen y la violencia, teníamos como un campo muy particular en América Latina con enfoques teóricos-metodológicos muy específicos y con una fraquísima conexión y diálogo con la producción internacional en áreas importantes de estudio. Entonces, de esta manera, el enfoque hace un trabajo muy importante de conexión, de establecer relaciones entre evidencias latinoamericanas, pero considerando desde el punto de partida teórico-metodológico lo que es más importante en la producción internacional en estas materias. Entonces, de esta forma, tiene un carácter innovador, tiene un carácter potencialmente de impacto muy significativo en mi evaluación. Bueno, la manera como trata el enfoque, el reporte, cuestiones fundamentales como delincuencia y ciclo de vida, crimen y espacio, por ejemplo, el papel del sistema de justicia criminal, los mercados ilícitos, entre otros temas centrales para las políticas públicas, ciertamente aseguran un papel de destaque en el proceso de formulación e implementación de políticas públicas en la región. El reporte presenta un raro equilibrio al formular cuestiones fundamentales desde el punto de vista práctico de las políticas públicas, pero articuladas con las más actuales evidencias disponibles oriundas de publicaciones académicas referenciadas. Y me permita, en este comentario, Daniel y Pablo, hacer un breve punto sobre un problema que me pareció tratado de una manera un poco, digamos, insuficiente en el reporte. Pero el elemento que gustaría traer para la discusión es el elemento del crimen organizado. Desde el punto de vista económico, el crimen organizado nada más es que una firma, una empresa criminal que busca maximizar su ganancia bajo restricciones de mercados ilícitos distintos. En el reporte hay un cuidadoso análisis de diferentes mercados ilícitos. Todavía no hay un análisis específico del fenómeno del crimen organizado. La hipótesis que gustaría compartir en este debate puede ser formulada en términos muy sencillos. El crimen organizado es un objeto distinto del crimen ordinario y para comprenderlo necesitamos de diferentes herramientas analíticas. Esta omisión ocurre, tal vez, en el reporte, porque para los economistas, bajo las restricciones de mercado donde actúan, las firmas tenden a presentar un mismo comportamiento maximizador. Todavía, baseada en la literatura criminológica sobre el crimen organizado, es posible afirmar que la correspondencia, la relación de igualdad entre firma criminosa y mercado ilícito es muy probablemente una simplificación un tanto peligrosa. Esto se pasa porque la firma legal y la firma ilegal presentan diferencias muy grandes en la forma como se relacionan con el ambiente jurídico, por ejemplo. Una firma legal es apoyada por instituciones políticas y por leyes. Firmas criminosas enfrentan de forma violenta o por medio de corrupción o amenazas los agentes de la ley que continuamente buscan su destrucción. La forma como se organizan para competir es también distinta. La firma legal puede obtener ganancias con economías de escalas, puede buscar la verticalización de sus actividades productivas. La firma criminal, para reducir los riesgos, tiende a fragmentar continuamente su cadena logística. La estrategia de actuación en el mercado es también distinta. La firma legal puede planificar, por ejemplo, sus estrategias de mediano y largo plazo. La firma criminal objetiva, al contrario, la movilidad, el corto plazo, como una forma de evadir el control del Estado. Y la firma, en exceso legal, una vez más, puede distribuir libremente sus productos a los consumidores, en cuanto las empresas criminales están limitadas territorialmente. Hay diferencias con respecto al acceso al mercado de crédito, las posibilidades de inversión de la ganancia, el uso y el acceso de información, formación de prezo, entre otros aspectos económicos centrales, para comprender el comportamiento de las firmas. En este sentido, la analogía de las firmas criminosas con las firmas que actúan en el mercado legal tiene un alcance un tanto limitado, desde mi punto de vista. Analizar la estructura de los mercados ilícitos no es lo mismo que analizar el grupo organizado, puesto que una asociación de criminosos que actúan en un determinado mercado no es lo mismo que una asociación criminosa. Lo que quiero decir es que la analogía con las firmas en el mercado legal no es suficiente para enfrentar el problema de la actuación del crimen organizado en América Latina. El economista Diogo Gambetta, por ejemplo, en su lectura sobre la mafia siciliana, identifica correctamente la necesidad de analizar el tipo específico de crimen y practicado por la mafia, el servicio de protección en este caso. Enseguida Gambetta investiga cómo se organiza la industria de la protección y por fin analiza la estructura de las firmas que actúan en esta industria. El reporte de CAF hace análisis precisos sobre las diferencias entre los mercados ilícitos de las drogas, armas, DVDs, por ejemplo. Sin embargo, no se dedica a analizar el nexo mercado-industria-firma con la profundidad que considero necesaria frente a los desafíos que enfrentamos en la región. El crimen organizado es hoy un problema tangible en muchos países de América Latina como Colombia, El Salvador, México, Brasil, para mencionar unos pocos. Y el estudio correctamente identifica el rol de las organizaciones criminales en la región. No está para nada desatento el informe con respecto a este punto, pero no avanza en las análisis de los instrumentos propios para combatir esta forma de criminalidad. Lo digo eso como un elemento de frustración, hablar del reporte que es tan completo, tan preciso, me parece una pieza fundamental en toda la región para el proceso de formulación de políticas públicas, implementación de políticas innovadoras en la región. Me parece extremadamente importante que tengamos el mismo tipo de cuidado, de interés por el tema de la criminalidad organizada. Específicamente, no que el informe no tenga tratado en profundidad el problema del crimen de las organizaciones, pero no específicamente ha tratado el problema de la organización como un aspecto distinto de otros elementos del problema. No podemos evitar confrontar la complexidad de ese fenómeno y de pensar políticas públicas adecuadas para enfrentarlo. Son políticas públicas distintas, específicas, que requieren modelos analíticos propios. Hay evidencias de que el crimen organizado defiere del ordinario en su relación con el espacio, por ejemplo. Hay diferencias en las carreras criminales, en la forma como se relaciona con la policía, entre otros aspectos centrales. De esta forma, no me parece suficiente tratar el problema del crimen organizado como un problema al cual llegamos simplemente por un proceso de agregación de actividades criminales ordinarias en mercados ilícitos distintos. El surgimiento de la organización criminosa, su estructuración y operación continuada, cambia la forma como funcionan los diversos sistemas que estamos analizando. Y cambia profundamente también la forma como diseñamos e implementamos las políticas públicas. Lo que estoy sugeriendo, parte de experiencias prácticas como la política de pacificación en Río de Janeiro, en Brasil, y las acciones de enfrentamiento al crimen organizado en San Paulo. Desde este punto de vista práctico, hace una enorme falta en un estudio que ciertamente tendrá un significativo impacto en la región, tratar en un capítulo específico las organizaciones criminales, sus estrategias de actuación y las políticas públicas disponibles para enfrentarlas. Entonces, estos son mis comentarios sobre el informe, pero que una vez más considero uno de los trabajos más importantes en la región, que tuve el placer de participar. Ahí empecé esta, digamos, esta carrera comparativista bajo la lideranza del doctor Rodrigo Guerrero, en la década de los 90, cuando hicimos el primer estudio de actitudes de norma contra la violencia para la Organización Panamericana de Salud, después en el Banco Interamericano, hicimos una serie de estudios también en el Banco Mundial, pero este informe de CAF tiene un aspecto muy raro, muy innovador, y que me parece que tiene un impacto ciertamente muy grande en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Solo un comentario que se me olvidó decir al inicio, cuando lleguemos a la presentación del profesor Neyjen, él va a hablar en inglés, entonces para aquellos, para los que eso sea un problema, hay traducción simultánea que tienen que ir a buscar el apartito hasta afuera, en caso para que se vayan preparando. Y por lo pronto, antes de que entremos en la discusión y las reacciones a los comentarios, entonces tenemos ahora al profesor Rafael Ditela. Rafael es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Ha publicado extensamente sobre temas como corrupción y crimen, felicidad y la formación de creencias, el estado del bienestar. Es decir, es como una especie de economista renacentista que tenemos la gran fortuna de que sea un amigo de la casa y que tenga un gran interés en los temas de crimen. Muchísimas gracias, Rafael, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero orgullo para mí estar presente acá. Una de las muchas razones, obviamente, es el informe, el reporte que es realmente buenísimo en muchas dimensiones, pero les confieso que como latinoamericano siempre tuve un poco de vergüenza con respecto a lo poco que sabíamos del principal tema que nos preocupa a los latinoamericanos. Es una vergüenza, no puedo elegir otra palabra para describir lo que yo siempre sentía con respecto a eso. Dicho de otra manera, lo escuchaba al Presidente García contarnos que había otros reportes sobre infraestructura, sobre microfinanzas, etc. Pero una cosa que es importante reconocer es que si uno no tenía acceso al informe de la CAF sobre infraestructura o sobre microfinanzas, había otra literatura que uno podía tratar de recurrir. Respecto al tema de crimen, realmente no hay otras cosas en el tema de Latinoamérica. Y es un tema que es centralmente importante para nosotros. Entonces, como latinoamericanos, siempre sentía una particular vergüenza cuando llegaban este tipo de momentos, y creo que estamos revirtiendo eso. Y le doy las gracias al Presidente y a Pablo y a Daniel por esta ocasión de comentar este reporte que me parece que hace... No es que es un inicio de una trayectoria, yo creo que ya cubre una parte importante del camino que tenemos que recorrer y realmente es un gran honor estar acá. Tengo algunos comentarios. El crimen en la región es más alto del mundo, que menos cayó en los últimos 20 años y es una de las principales preocupaciones. Hay poquísima investigación científica en este tema. Hay poquísimo conocimiento de qué políticas están siendo aplicadas en cada uno de estos lugares. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando estaba empezando a trabajar en esta área, fui al BID, al Banco Intermecano de Desarrollo, para proponerles que hicieran un inventario de cuáles son las políticas que se están aplicando, porque nosotros ni siquiera sabíamos cuáles eran las iniciativas que estaban teniendo en la región. Y yo les dije, bueno, si no tenemos capacidad científica de analizar, porque nosotros no juntamos los datos, ¿por qué no hacemos, aunque sea un inventario de casos, de descripciones de estas intervenciones? Así que no se hizo en ese momento, así que parte del reporte tiene este aspecto, lo voy a comentar en un segundo, pero es importante reconocer lo poco que sabíamos de lo que estábamos haciendo. Hay muchísima experimentación en esta área. En otras áreas de macroeconomía no hay tanta experimentación. Los países más o menos hacen cosas que son conocidas y más o menos entienden lo que están haciendo. En el área de crimen hay una cantidad de experimentación que es extraordinaria. Un americano no podría creer los programas que nosotros aplicamos continuamente. Y no es que son iniciativas que se hacen a nivel alto. Muchas veces son innovaciones que hace un burócrata a medio de la administración pública que tiene un problema, porque el problema del crimen es extraordinariamente urgente, y tienen que tomar decisiones. Entonces, un burócrata a medio de la administración de la provincia de Buenos Aires decidió implementar un sistema de monitoreo electrónico. ¿Por qué? Porque había un problema específico, etcétera. Y es un programa completamente único. No tiene nada que ver con el sistema de monitoreo electrónico que tienen los americanos o que tienen los europeos. Sustituye uno a uno la prisión, cosa que no se hace en otros lugares. Es una especie de aditamento. Otro ejemplo, otro burócrata a intermedio tenía un problema que les liberaban los prisioneros y los prisioneros volvían a los cinco minutos. Entonces, un problema que tenían era que robaban en el camino. Uno de los lugares más peligrosos que había era que afuera de la prisión los tipos robaban. Y la razón era porque no podían llegar a la casa. Entonces, el tipo dijo, no, esto no es una estupidez. Vamos a hacer un poquitito del presupuesto para darle a estos pobres muchachos para que lleguen a algún lado. Y entonces, dijo, bueno, con el presupuesto le empezaron a dar un poco de dinero para que lleguen hasta su casa. Y después dijo, bueno, ¿por qué no hacemos y los ayudamos nosotros a que apliquen a los sistemas de seguros de desempleo o sistemas de ayuda social? Entonces, empezaron a darle un sistema de seguro de desempleo a los prisioneros cuando los liberaban, que es mucho más avanzado de lo que tiene ningún país que yo conozca que tenga... Así que, lo que quiero contarles es que hay una gran experimentación, es muy anárquica, no tenemos datos, nadie sabía qué estaba pasando con el sistema de monitoreo electrónico, nosotros lo investigamos expost y nos costó muchísimo trabajo, pero como ese experimento hay muchos otros y no sabemos qué pasa. Entonces, es increíblemente importante el esfuerzo de empezar a sistematizar qué está pasando con estas iniciativas de políticas, porque nosotros podemos contribuirle al mundo mucho, muchísimo, en este aspecto. Porque ese nivel de experimentación no tiene otros países, porque son más organizados. Así que una ventaja de la desorganización latinoamericana, de hecho, es que nosotros sabemos, probamos muchas cosas que otros países no prueban. Hay muchísima confusión qué es best practice, qué es lo que es la mejor práctica. Muchas veces, estas políticas que adoptamos en América Latina, ¿por qué la adopta? Y la adopto porque me parece que es lo que hacen, lo mejor, lo que hacen los americanos. Y los americanos muchas veces hacen cosas pésimas y son como únicos, son excepcionales en el uso, por ejemplo, de uso de la prisión. Por ejemplo, lo mostraba Pablo al principio, ellos son excepcionales. Así que si nosotros en América Latina vamos a estar copiando lo que hacen los yanquis con respecto a prisiones, vamos a ser rarísimos. Así que mejor que entendamos que lo que a veces pasa como best practice no es best practice, es simplemente las peculiaridades que tiene el sistema americano. Que muchas veces da resultados muy, muy malos, entre otras cosas. Sería bueno enfatizar eso. A veces hay poca capacidad del Estado para implementar algunas políticas, es otra peculiaridad de nuestra región. Hay pésimos datos. Una cosa insólita que los felicito es la cantidad de... El reporte no es un informe sobre las cosas que creemos los latinoamericanos que están bien. Es un esfuerzo de juntar datos continuamente y de hacer estudios científicos. Así que realmente es un paso adelante con respecto a la forma en la cual estamos tratando este tema en América Latina. Increíble. Así que espero que hagan un esfuerzo grande de difundir este informe porque es un trabajo muy, muy, muy bueno y es muy difícil juntar esos datos. Yo participé muchas veces de intentos de conseguir estos datos y lo que han hecho, no sé cómo lo hicieron. Es realmente insólito. Porque hay una política activa de ocultamiento. No es que somos desorganizados o no tenemos los datos. Muchas veces los gobiernos intentan activamente que nosotros nos consigamos los datos, los ciudadanos de América Latina. Le cuento una mini anécdota que creo que Pablo la conoce que es que yo trabajo en Estados Unidos pero en la Argentina armé junto con un amigo que se llama Ernesto Jagrotsky un laboratorio sobre instituciones, crímenes, etc. Entonces, cuando lo fundamos le invitamos a Gary Becker que es el premio Nobel de Economía que inició el interés o de los economistas sobre el crimen que venga a Buenos Aires para inaugurarlo. Entonces, cuando estaba en Buenos Aires lo llevamos a conocer al ministro de Seguridad, el señor Aníbal Fernández. Y nosotros le contamos a Gary Becker que Aníbal Fernández había sacado de circulación las estadísticas. No nos daba más las estadísticas sobre qué estaba pasando con el crimen. Estamos en un crimen en Argentina. Una cosa que mostró Pablo es que los homicidios son bajos. Una peculiaridad que tiene Argentina es que los robos son los más altos de la región por un orden de magnitud. Así que Argentina que parecía muy pintadita de verde por Pablo, hay que pintarla de rojo en muchas otras... Bueno, entonces había una ola de preocupación con ese tema. Le llamamos a Gary Becker a que hable con Aníbal Fernández y le dijimos ¿por qué no le preguntás al señor Fernández por qué no nos da los datos? Entonces Becker le preguntó en la reunión al señor Aníbal Fernández por qué no nos da los datos. Y Aníbal Fernández le dijo no, muy fácil. Porque si yo publico que baja el crimen no me cree nadie. Y si sube el crimen me putean todos con perdón del francés. Gary Becker pidió que le tradujeran de vuelta porque no podía creer que el señor Aníbal Fernández confesara un delito de manera... Pero bueno, son peculiaridades de nuestra región y no es única Argentina en esa dimensión. Hay otros países que también obviamente por los conflictos que trae esto. ¿Qué hace el reporte de la CAF? Hace un inventario de información voy a hablar un poquito sobre eso. La ordena usando un modelo intuitivo simple que describió en más detalle Pablo así que no voy a comentar demasiado pero es esta idea de que dividir los factores en individuales o situacionales y tiene organizados distintos capítulos que son realmente bastante buenos presenta nuevos datos de una gran encuesta que tienen o sea que no solamente hace un inventario sino que hace una encuesta muy grande con muchísimos nuevos datos cosa que es bastante loable también nos cuentan de estudios que están encargando y de vuelta muchísimos estudios nuevos que hay con muchísimo rigor científico y realmente es un esfuerzo titánico el informe de CAF ¿qué hace? hace un inventario calificado de políticas aplicadas en la región calificado en el sentido de que ellos deciden que van a entrar como políticas que les interesan y cuáles no por lo que yo sé le invocaron a todas en el sentido de que todas las que yo quería saber más detalles están cubiertas así que es realmente muy amplio hay un inventario completo en mi opinión se me puede estar recapando alguna pero creo que es completo de las investigaciones científicas relacionadas a estas políticas de vuelta en la región y acá está hay un rol creciente que tiene la CAF en financiar y encomendar estudios específicos sobre distintos temas hay muchísimos nuevos estudios que tiene la CAF cuando nosotros en el 2007 creo que hicimos una queríamos hacer un volumen sobre crimen en América Latina con Ernesto Yagrodsky con Sebastián Edwards y los convencimos al NBR que nos financie eso entonces hicimos un llamado para trabajos y un volumen en general tiene no sé 10, 12 capítulos nosotros conseguimos 6 papers con datos de América Latina nosotros 6 tuvimos que hacerlos con datos que no eran de América Latina porque no había realmente no había ahora el reporte en gran parte por el apoyo de la CAF tiene muchísimos esto es un cambio radical con respecto a donde estábamos parados hace 7 años así que eso es muy importante enfatizar un inventario completo de investigaciones de otros contextos típicamente de Estados Unidos sobre políticas similares así que también nos da el benchmark de lo que está pasando en otros lugares que es muy importante y un inventario de investigaciones de otros contextos sobre otras políticas que son relevantes a los ojos de la CAF así que de alguna manera el reporte marca una agenda de investigación hacia el futuro cosa que me pareció muy importante también destacar eso ya lo mencioné quiero sé que no tengo muchísimo tiempo sobre todo porque empezamos un poquito pasados pero quiero mencionar tres puntos parte de lo que tenemos que hacer con como hizo Leandro también es encontrarle algunas cositas que no nos gustan entonces vamos a quiero hacer tres breves comentarios con respecto un comentario sobre el modelo de criminales una cosa que no no termino de entender otro sobre el modelo implícito que ellos creen que existe sobre el mercado de las políticas sobre por qué hay políticas a veces y otras no hay entonces yo creo que ese es otro punto que que me parece que es importante reflexionar que está en el reporte y sobre lo que de verdad quiere hacer el reporte de la CAF entonces hice un poquito de psicología entonces traté de entender y quiero comentar sobre eso el primer comentario sobre el modelo de criminales hay como una distinción básica entre modelos racionales y modelos psicológicos de crimen a veces uno piensa bueno un modelo racional es que yo calculo hago todo mi cálculo y digo bueno acá la probabilidad de que me vaya bien el beneficio los costos yo calculo todo y tomo mi acción y los modelos más psicológicos es como que no no hacen eso no es que es un cálculo hiper racional hay como sesgos continuos en la forma en la cual la gente toma sus decisiones etcétera y es un dato interesante que tiene el reporte que viene de un paper viejo hecho con datos de Estados Unidos así que sería interesante tratar de replicarlo en la región pero con datos de Estados Unidos parecía como que de todos los grupos criminales hay un grupo que tiene alta actividad criminal y que es crónica que dure mucho tiempo que son los que se llaman criminales de carrera y que eso es un grupo muy chiquitito entonces un descubrimiento que hubo es que hay un grupo muy chiquitito de criminales que son responsables por un porcentaje muy grande de la cantidad de crímenes que hay y ese es el grupo al cual es el grupo que presumiblemente planea más y que se la gente supone que es más sensible a los incentivos ese modelo es el grupo más racional y a mí me parece importante que el reporte enfatice más el hecho de que sabemos muy poco del modelo psicológico de crimen donde ahí el comportamiento sigue los guiños ahí no tenía la ñ perdón son los cues del ambiente a veces parece como que hay un cue del ambiente que te dice a vos que podés cometer crimen pero eso en qué sentido es un procedimiento racional otras veces las creencias sobre las probabilidades están siendo influenciadas por la visibilidad de algún evento las decisiones las causan las preferencias el punto concreto que quiero decir es que para una grandísima cantidad del crimen pareciera que lo que está el modelo que explica el crimen es un modelo psicológico y ese modelo psicológico no lo entendemos muy bien es mucho más complicado que el modelo que tienen los economistas que el modelo racional y tiene estas características que acabo de contar que es que cuando uno calcula una probabilidad por ejemplo cuál es la probabilidad de que te secuestren en Colombia bueno la gente te da un número si ese día en el diario apareció hubo un secuestro la gente reporta un número más grande y la probabilidad es raro que haya cambiado tanto de hecho en fin y por supuesto que una cosa que enfatizan mucho los psicólogos es que el comportamiento no los economistas creemos que vos querés chocolate y vas y compras chocolate las preferencias causan el comportamiento y eso es una forma muy fácil de organizar las ideas los psicólogos tienen esta cosa súper radical que yo no termino de entender súper bien cómo funciona pero ellos dicen que es al revés que vos haces algo y eso causa tus preferencias para los economistas es totalmente al revés del mundo y explica cómo se mete la gente en ciertas actividades que después no entienden porque se metieron y se arrepienten etcétera entonces hay mucho arrepentimiento en los modelos de los psicólogos y algunos los economistas tienen un poquitito de esto en los modelos de formación de hábitos porque vos cuando por ejemplo vos querés fumar fumás eso es típico de los economistas pero después para el segundo cigarrillo si vos fumaste te afecta las preferencias entonces ese camino los economistas lo empezamos a mirar hay muy poco de eso que entendamos en el contexto de crimen hay algunos modelos de miopía nuevos pero a mí me parece que el reporte debería enfatizar un poco más lo poco que sabemos con respecto a un porcentaje gigantesco de las motivaciones de los criminales quizás el modelo racional se aplica más a estos career criminals que al resto puedo estar equivocado seguramente me corregirán los criminólogos pero esa es mi impresión eso ya lo acabo de mencionar segundo comentario es sobre el modelo del mercado de políticas ¿cómo llega una política a ser implementada? en el contexto del reporte una forma de que lo explican es que las políticas buscan minimizar el costo del crimen sujeto a las restricciones presupuestarias y organizativas esa es una forma en la cual lo describen lo citan a McCreary y a mi colega comentarista de hoy etcétera pero por supuesto que eso no es la forma en la cual las políticas de verdad se implementan yo imagino que un caso tradicional es que un político es nombrado ministro ¿por qué es nombrado ministro? y bueno no sé tiene un pet project tiene una una política que le gusta mucho que desarrolló en su municipio por ejemplo no sé las cámaras de seguridad estos son todos casos concretos y sobre el resto de las acciones que puede tomar en temas de política criminal no tiene muchísima opinión ¿de dónde vienen esas otras opiniones? viene del mercado implícito de políticas esas son como impresiones con datos que apenas pudo conocer estudios que aparecieron esa es la parte científica que enfatiza el reporte pero por supuesto que hay narrativas yo que sé Broken Windows o Giuliani va por Latinoamérica cuenta cosas la gente le parece muy persuasiva la historia que cuenta y eso influencia muchísimo en las políticas que tenemos hay conveniencias políticas cuando de repente la cosa se desmadra aparecen las políticas de mano dura continuamente tenemos estos ciclos de políticas de mano dura por presión del público en ese caso el vos que podrás o sea Pablo y Daniel querrán minimizar el costo del crimen sujeto a restricciones pero no pueden porque tienen la presión cero minutos bueno voy a ir más rápido el punto concreto es que el benchmark que están usando es un benchmark normativo y a mí me parece que hay un tema central hacia el futuro es entender la economía política de las decisiones de anticrimen de seguridad el política de la economía y de la seguridad es un tema central que tenemos que entender por qué hacemos las cosas que hacemos si queremos modificarlas porque la idea de venir nosotros con un criterio muy normativo que no toma en cuenta los constraints políticos que tuvieron que enfrentar los decisores de políticas es un error quiero terminar con un punto más que es el siguiente los investigadores nos gusta no nos gusta hablar de políticas públicas a mí me gusta hacer un paper que estima una elasticidad muy concreta en un contexto muy simple yo conozco todos los datos ustedes no saben nada yo estoy súper seguro lo que digo y estoy bárbaro la CAF con cierto sentido común dice yo tengo que hacer el puente entre lo que dicen los académicos y la implementación de políticas así que yo quiero que vos me digas qué pensás de verdad si vos fueras acá te convertieras en jefe qué harías con todo el conocimiento que vos tenés entonces nos fuerzan de alguna manera nos llega al mundo del policy y nos dice bueno con todos los caveats que vos quieras no sabés no sabés no sabés pero vos qué es lo que harías porque nosotros tenemos que darle entonces es una pregunta muy central y muy importante entonces yo estaba pensando en el report qué es lo que hay que se guiaría con todos los caveats que acabo de contar y que yo no quisiera hablar del tema pero bueno ya que me esfuerzan bueno hay un dato que me pareció como central para toda la organización de la conversación y es el capítulo 5 que me parece a mí muy muy bueno y tiene este dato que es increíble que es hay 4 condenas por delito registrado en América Latina versus 9 en Estados Unidos y 15 en Europa eso es por delito registrado Pablo explicaba que hay un muchísimo sub-reporte de crimen así que el número es muchísimo más grande entonces pareciera como que hay un enorme lugar para esto pero pensemos un poquito qué quiere decir vos tenés muchas menos condenas por delito registrado o sea vos tenés una cantidad de delitos X y los americanos y los europeos condenan mucha más gente que la condenamos nosotros básicamente o porque lo aprendió la policía o porque lo condenaron esa es la diferencia el resto es como irrelevante entonces de vuelta nosotros tenemos delitos que son funciones esto es súper simplificado de vuelta para el mundo del policy no es algo que me guste hacer a mí pero entiendo perfectamente que el report implícitamente tiene este punto esta posición entonces quería enfatizarla en este vos tenés más delitos y estos delitos ¿por qué vienen? más togroso por factores sociales por pobreza en América Latina tenemos más delitos porque tenemos más pobreza y porque tenemos menos represión vía el sistema de justicia criminal ¿ok? entonces tengo más delitos más pobreza y menos represión ¿ok? hagamos un supuesto para estar estas políticas vienen por son accidentes entonces ¿qué es lo que nos está diciendo? el reporte de la CAF implícitamente nos dice que independientemente de los peores factores que tenemos de mayor pobreza etcétera etcétera quizás no tanto como 15 o 9 porque nosotros tenemos queremos pensamos que los pobres no habría que condenarlos porque son no son culpables de la de su pobreza y la pobreza los mandó a hacer etcétera si nos movemos ideológicamente hacia la izquierda podemos podemos creer que no tenemos que llegar a los niveles de Europa porque somos más de izquierda que los europeos no sé qué querrá decir eso pero imagino que se puede hacer un ajuste pero me cuesta creer que estemos en el lugar que nosotros queremos estar de represión una cosa que explicaba está roja pero una cosa que decía Pablo es sobre que hay una varianza gigantesca en los números de policía el número de policía que da sobre Argentina que parece ser que tiene muchísima policía esconde una variación geográfica dentro de Argentina gigantesca vos tenés por ejemplo adentro de más o menos la ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de policías que la provincia de Buenos Aires que es seis veces más grande veinte veces más conflictiva y muchos de los policías no están haciendo actividades policiales bueno quería terminar acá es un reporte es un extraordinario primer paso un dato que es central para ordenar el debate en mi opinión es esta idea que tenemos cuatro condenados por delito registrado surgen muchísimas nuevas preguntas para guiar futuras investigaciones hice la distinción entre positivo versus normativos que me parece muy importante el política de la economía y la represión cuál es el retorno electoral de bajar el crimen entendemos muy poco por qué hay veces que no se paga que combatir el crimen no paga electoralmente y eso me parece que es un tema prioritario para nosotros y otro tema central en la América Latina que es entender por los efectos de la descentralización muchos de los problemas cuando empiezan a pasarse de castaño oscuro como quien dice la solución política parece ser descentralizar y eso me parece que es muy peligroso y tiene muchos costos muchas gracias bien muchas gracias Rafael ahora vamos a pasar a la presentación del profesor Daniel Neyjen el profesor Neyjen es profesor de políticas públicas y estadísticas en Carnegie y Mellon University por su extensa trayectoria en estudios sobre comportamiento antisocial y criminal así como los efectos disuasivos de diversas políticas de penalización el profesor Neyjen ha recibido la distinción Edwin Sutherland de la Sociedad Americana de Criminología en 2006 y en 2014 recibió el premio de Estocolmo en Criminología así que es un gran honor para nosotros tener al profesor Neyjen una figura mundial en los temas de estudios sobre el crimen para comentar el reporte please go ahead I will start with an apology and a thank you the apology is for not being able to deliver my remarks in Spanish the best I could do was have a Colombian student at Carnegie Mellon translate my slides into Spanish the thank you is to CAF for inviting me to participate in this symposium I'm honored to be included among such an illustrious group of speakers I'll begin by giving you my overall assessment of the report and that's bravo this report is outstanding the recommendations for reducing violence and insecurity in Latin America are well grounded in evidence not unsubstantiated opinions or pseudo theories I emphasize this point because crime policy for the past 40 years in my own country the United States has not been based on evidence on what is effective in preventing crime the result has been a 500% increase in the prison population since 1970 with 5% of the world's population the US accounts for nearly 25% of the world's total prison population the US experience with the use of imprisonment as an instrument for controlling crime has lessons that transcend national borders I say this for two reasons first over the past decade imprisonment rates have risen in some cases substantially elsewhere in the world including Colombia second it is important that we understand why US policies were ineffective in preventing crime to avoid repeating the mistakes not only in the US but elsewhere around the world including Latin America I thus I will thus use my time today for elaborating on these lessons more than 250 years ago the enlightenment philosopher Cesar Beccaria admonished it is better to prevent crimes than punish them the US response to rising crime from the 1960s through the 1980s was predicated on two faulty premises that ignored Beccaria's warning but which are not ignored in the report today the first fallacy was that sending more people to prison for longer periods of time is an effective way of preventing crime and the second fallacy was that the police were impotent to prevent crime over the past five years I have completed a number of reviews of the literature on deterrence and the crime prevention effects of imprisonment four important conclusions about the crime prevention effect of criminal penalties have emerged from these reviews imprisonment may reduce crime by the physical isolation of offenders my first key conclusion concerns preventing crime by incapacitation American style incapacitation is an inefficient method of crime control and also extremely unjust the linchpin of US sentencing policy has been the imposition of lengthy prison sentences on repeat offenders the reasoning was that repeat offenders were also high rate offenders whose offenses could be averted by their incapacitation this reasoning is faulty because it ignores the fact that nature's best cure for crime is getting old I'll illustrate this point with the application of group based trajectory modeling to two well-known data sets with very long-term follow-up periods on their subjects the first is the Guck data set this sample is composed of 500 males from the Boston area born in the 1920s who had been incarcerated in a juvenile facility during their youth an analysis by Eggleston Laub and Sampson identified six trajectories that are shown in this slide for our purposes here I'll make two observations first the trajectories are very heterogeneous despite the fact that all the individuals in the study had a history of juvenile delinquency this finding makes clear that there is not a single age crime curve all the trajectories however rise and then fall the peak age of offending as measured by arrest tends to increase with overall frequency of offending but even for the high rate chronic group rate of offending begins a steep decline at age 35 the second analysis which is also reported in the CAF report involves an application of trajectory modeling to another well-known data set assembled by David Farrington this data is composed of about 400 British males born in the 1950s in this application five groups are identified as with the GLUC data the trajectories vary greatly but here the peak age of offending as measured by conviction is even earlier than in the GLUC data in no case is it greater than 25 the strong linkage between age and crime implies that lengthy sentences are a very inefficient way of preventing crime by incapacitation aging is a necessary accompaniment to serving lengthy prison sentences and the age crime linkage implies that recidivism declines with age the broad-based application of lengthy sentences in the US is turning US prisons into old age homes since 1991 the percentage of prisoners over 45 has nearly tripled from 10.9 percent to 27.4 percent conclusion two concerns specific deterrence implicit in the label is the assumption that experiencing punishment will have a chastening effect there are however many sound reasons for predicting that the experience of punishment in particular imprisonment may exacerbate not reduce recidivism for example prisons may be themselves schools for crime in fact there is no evidence of the chastening effect in 2009 Frank Colin Cheryl Johnson and I published a review of the evidence on the effect of imprisonment on reoffending based on this review which included a sizable number of studies based on data outside the US we concluded we 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 concluded that compared to non-custodial sanctions incarceration has a null or mildly criminogenic effect on future criminal involvement we caution that this assessment was not sufficiently firm to guide public policy with the exception that it calls into question wild claims that imprisonment has a strong specific deterrent effect the next two conclusions pertain to general deterrence general deterrence refers to how the possibility of imprisonment may cause some to be deterred from committing crimes in the first place thus even if the actual experience of imprisonment does not reduce recidivism of those who are actually punished their punishment may serve as a warning to others of the consequences of law breaking and so doing deter crime in the general public thus the label general deterrence does the threat of punishment deter here is important to distinguish between the certainty and severity of punishment conclusion three pertains to the severity of punishment in the context of imprisonment severity refers to sentence length debates about the deterrent effect of severe sentences are commonly posed in terms of questions such as will a 10 year sentence deter armed robbery this is the wrong framing of the question because it does not specify the alternative from a policy perspective the correct framing is whether a 10 year sentence will serve as a greater deterrent than an acceptable alternative say a five year sentence viewing the findings on severity effects in their totality there is evidence suggesting that short sentences may be deterrent but a consistent finding is that increases in already lengthy sentences produced at very best modest deterrent effects whose crime prevention benefits fall way short of the social and economic costs that are incurred conclusion four pertains to the certainty of punishment conventional wisdom is that the certainty of punishment not the severity of punishment is the more effective deterrent my review of the evidence has led me to a refinement of this conclusion that has very important policy implications the certainty of punishment is the product of a series of risks that corresponds closely to the functioning of the criminal justice system it is the product of the risk of apprehension given that a crime is committed the risk of conviction for those who are apprehended and the risk of various punishments including imprisonment for those who are convicted support for the deterrent effect of certainty of punishment however pertains almost exclusively to research related to the certainty of apprehension there is no evidence of an effect of increasing the risk of conviction given apprehension and the evidence does not support the proposition that underlying mandatory minimum sentencing that increasing the risk of imprisonment given conviction serves as a deterrent consequently the more precise statement of the certainty principle is it is the certainty of apprehension not the severity of the ensuing consequences that is the effective deterrent the most important set of actors affecting the certainty of apprehension is the police absent detection and apprehension there is no possibility of being charged convicted or formally sanctioned the revised certainty principle has two important policy implications the first is it makes clear the fallacy of claims that harsh punishment deter crime the second is that it places the police center stage in preventing it to its great credit the CAF report embraces these conclusions in all countries there are some very dangerous people who need to be locked up to protect public safety but the CAF report does not fall into the trap of recommending ever greater use of imprisonment to solve every crime problem instead it follows the evidence that the primary source of deterrence is the consequence of the effective use of the police in a recently completed paper called deterrence police and criminal opportunities my co-authors and I elaborate on the effective use of police to prevent crime I note that we are an unusual team one co-author Cynthia Lum is a criminologist and former police officer herself the other is Robert Solo a Nobel prize winning micro economist the term crime hotspot describes a striking empirical regularity which has been described today that even in high crime neighborhoods most crime is concentrated at discrete locations such as problem bars this gives rise to what is called hotspots policing a police deployment tactic in which police presence is focused on these hotspots randomized experiments have convincingly demonstrated that hotspots policing is effective in preventing crime not just displacing it hotspots policing is an example of what I describe as police as acting in their sentinel roles in my recent writings on deterrence I distinguish between two distinct crime prevention functions of the police their role as apprehension agents and their role as sentinels the apprehension agent role kicks in when deterrence fails and a crime is perpetrated in this role police attempt to apprehend the perpetrator in their sentinel roles the police are acting as capable guardians capable guardians are persons whose presence discourages a motivated offender from taking advantage of a criminal opportunity the distinction between the sentinel and apprehension roles is important because in their sentinel roles police are deterring crime from happening in the first place if no crime occurs then there is no need to make an arrest this is the best outcome because as Beccaria reminds us it averts both the cost of crime and the cost of punishment I now want to use the rest of my time to comment on several potential gaps in the report and cautions about the recommendations even as I endorse them concerning the gaps in the report research tells us that crime in part is the product of forces far beyond the reach of the criminal justice system consequently mobilization of resources outside the criminal justice system should be an integral part of the crime prevention strategies of all countries three responses of this type are particularly important one is discussed at length in the CAF report investing more in early childhood enrichment programs targeted at high risk children there is much evidence of the effectiveness of these programs in reducing crime and delinquency of the targeted children in their adolescence and beyond two others receive less attention than in my judgment they deserve one concerns the drug crime nexus a recent council of Europe report study reported that 20% of prisoners in Europe were incarcerated for drug offenses and that lifetime prevalence of use of drugs such as heroin and cocaine were 40% or more among Western European prisoners in the US 20% of prisoners report committing crimes to get money for drugs greater investment in drug treatment will reduce the number of people who commit crimes in order to support their drug habits the second concerns the second concerns the mental illness crime nexus mental illness is a precipitating factor for many crimes sometimes horrific as in the mass shooting at the elementary school in Sandy Hook Connecticut but mostly minor there are no solution there are no easy solutions to this problem but one clearly bad option is turning prisons into substitutes for mental hospitals 50% or more of prisoners in many countries have diagnosed mental disorders in the US jails and prisons not mental hospitals hold the largest institutionalized population of the mentally ill we need to provide better mental health services to those who find their way into the criminal justice system but the focus should be on keeping people struggling with mental health issues out of jail or prison unless they pose a serious threat to public safety I'll close with my cautions I'll close with a caution about the recommendations even though they have my full endorsement much of the research described in the report is based on data and evaluations conducted in the US or Europe the CAF report repeatedly acknowledges this point it is very important that many more studies like those conducted in the US and Europe be based on Latin American data and programs the report's recommendation in this regard is extremely important the second caution concerns the recommendation that the police should be strategically mobilized to deter crime from happening in the first place the intention is that this recommendation be implemented in a fashion that does not violate the civil liberties of the citizens that the police are supposed to be protecting the objective is to create a safe democratic society not a safe police state for good reasons many may be skeptical of the capacity of police organizations to fulfill their dual missions of crime control and protecting and respecting all civil liberties countries around the world including in Latin America during the lifetimes of people in this audience have experienced the tyranny of a police state and of corrupt police victimizing not protecting the public we need to better understand how to mobilize the crime prevention capacities of police in a way that are consistent with the values of a democratic society comentarios de esta sesión, estamos a la espera del Ministro Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa, así que es posible que la parte de preguntas y eso se interrumpa un poco en caso de que llegue. Solo les quiero recordar que en caso de que estén utilizando Twitter, por favor, utilicen el hashtag Red 2014 y en caso de que quieran seguir a la CAF, el Twitter de la CAF es arroba agenda CAF. Entonces, brevemente, bueno, Rodrigo Guerrero no solamente es alcalde de Cali, sino que tiene una gran trayectoria académica sobre la temática de seguridad. En su primera gestión como alcalde, a principios de los 90, creó el programa Desarrollo, Seguridad y Paz, un programa muy reconocido internacionalmente y que se ha replicado en otras ciudades y para nosotros es un gran honor tener acá al alcalde para que comparta con nosotros sus impresiones sobre el reporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un reconocimiento especial a la CAF por invitarme a este foro y a la presentación de ese informe y especialmente también a la Universidad de los Andes. Quiero que ustedes me cuenten, la decana tiene que saber, ¿el Bobo es Alberto Magno? Bueno, entonces sí voy a hacer porque yo siempre en Cali cuando me encuentro un estudiante de los Andes le pregunto, ¿quién es el Bobo? Nadie sabe. Eso es falla de pedagogía. Pero la historia viene porque hay un antecedente para mí es fundamental. La pelea, discusión, no pelea, que tuvieron los franciscanos en tiempos de Alberto Magno, los franciscanos encabezados por un fraile, Roger Bacon, y Alberto Magno, que era dominico. Roger Bacon sostenía que la forma de acceder al conocimiento era por la observación y que la forma de llegar al creador era a través de la observación de las criaturas. Y pues Tomás de Aquino con su lógica poderosísima de la suma teológica desbarató todas esas cosas, pero la pelea siguió siempre presente. Y Roger Bacon estuvo preso, era profesor de Oxford, 14 años estuvo preso, lo soltaron tres o cuatro meses antes de morir. Yo digo que Alberto Magno es el jefe, se considera el padre del método científico porque la historia la escriben los vencedores. Bacon no fue el vencedor. Los que le interese, leanse el nombre de La Rosa, la novela de Humberto Beco. Es la descripción de ese enfrentamiento epistemológico entre los dominicos y los franciscanos. Hecho eso, quiero decirles primero que me parece importantísimo este informe que hace la CAF, porque yo que vengo del sector de la salud, sé que lo que decimos la gente de salud no es muy convincente. En cambio, cuando las instituciones económicas hablan en términos de la importancia que puede tener la violencia, eso adquiere una credibilidad mayor. Recuerdo hace muchos años, cuando estábamos en Washington, estaba Leandro también, yo me quejaba de que una tasa de 120 homicidios por 100 mil y en el BID y en el Banco Mundial no le paraban bolas. Para mí eso era una aberración de que no le paraban bolas. Y un mexicano que murió después de un accidente, Pepe Bobadilla, me dijo, mira, es que los economistas no entienden sino PIB, G-M-P-I-S, decía. Si no logramos hablar en G-M-P o PIB, no hemos hecho nada. Entonces, realmente comenzamos un esfuerzo de traducir todos los índices de violencia que eran aterradores, en Colombia especialmente, a traducirlos al impacto que tenía el Producto Interno Bruto. Entonces, automáticamente ya adquirieron una respetabilidad muy grande. Entonces, este efecto, la credibilidad de la CAF, que esté validando esto, me parece de la mayor importancia porque los decisores van a coger eso más que los conceptos de un médico saludrista que diga que la tasa de homicidio es 120 y que eso es inaceptable. Entonces, me parece especialmente importante por eso. Ahora, hay diferentes formas, modelos, que son siempre abstracciones de la realidad para explicar el comportamiento criminal. Aquí han escogido este que es del individuo, la situación que lleva al acto criminal. Perfecto. Tiene la gran ventaja que es muy racional. No todo lo racional es verdad, pero uno se engaña a veces pensando que lo racional es mejor. Y facilita mucho la comprensión de muchos de los aspectos. De modo que yo personalmente he seguido siempre otro, que es el que usamos en salud pública, que es el método de la observación, los factores que llamamos nosotros de riesgo, la afectación que ellos pueden tener y alterar el resultado. Pero esto es perfectamente bien y aquí encontré una serie de cosas importantísimas. En esa presentación destacan, y yo quiero hacer, si algún énfasis quiero hacer de esa presentación, la importancia que tiene la primera infancia en el comportamiento delictivo del adulto. Yo llegué a la primera infancia dando la vuelta. Yo era arrancando por los homicidios y después, en todo lo largo de estos últimos años que me he dedicado a la violencia, he llegado al convencimiento de que los patrones de comportamiento violento del adulto se comienzan desde el seno materno. Se ha visto cómo las madres maltratadas, por ejemplo, desarrollan las hormonas suprarrenales de la defensa y ataque y los niños salen ya prevenidos para la defensa y ataque, aún en el seno materno. Cuando el niño es violentado, maltratado, su bioquímica cerebral se altera. Se ha visto perfectamente cómo los niños maltratados tienen un comportamiento diferente y tienen una probabilidad más alta de tener comportamientos criminales cuando adultos. Todo eso se afecta en el lóbulo frontal. Ustedes me perdonan, pero yo me... De lo que abunda en el corazón no habla la boca, entonces yo tengo que hablar de la biología. Todo eso ocurre en el lóbulo frontal, que es la característica propia de la especie humana. En el lóbulo prefrontal es donde está la capacidad de anticipar, de controlar, de planear. Todas esas funciones ejecutivas que se llaman, están en el lóbulo frontal. Pues se ha visto que los niños maltratados y les hacen esa resonancia magnética funcional que hacen hoy en día, tienen lóbulos prefrontales diferentes. Y más aún, los criminales en serie, los criminales violentos, tienen cambios en su lóbulo prefrontal que los hace distintos de las personas normales. O sea, ellos ya han alterado ese cerebro, esa parte del cerebro que es la que controla el impulso y que controla eso. Simplemente para reiterar que me pareció de la mayor importancia que se hubiera destacado ese tema de la primera infancia, que va desde la madre, pasa el maltrato infantil, sigue con el bullying en las escuelas y una aplicación práctica. Yo creo que Colombia tenemos que hacer reingeniería social. Y les voy a contar por qué. Si uno mira la evolución histórica de las tasas de homicidios de Colombia, es decir, que cuando comenzó el DANE, 1938 creo, la tasa era 18 o 17 homicidios por 100 mil. Ojo, 17 por 100 mil en 1938. Hoy en día 17 por 100 mil es inaceptablemente alta. Y nosotros felices. Esa era una época de paz. Vino la época de la violencia política, de los años 50, y la tasa de homicidios subió alrededor de 30, 40, y después bajó y se estabilizó en 22 por 100 mil. Y quedamos felices. Se subió 4 puntos o 5 puntos. Y después vino la violencia que arrancó en el año 83, que tiene una clara relación con la decisión de las FARC de usar la cocaína como motor de sus recursos y exportar para los Estados Unidos, etc. Entonces, uno ve ese efecto residual. Una tasa de 18 o de 22, en este momento sería inaceptable si nos comparamos con Uruguay, que nos comparamos con Costa Rica o nos comparamos con cualquier otro país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una historia muy larga de violencia. Primero, el número de guerras civiles, el mayor de Colombia. Tenemos la guerrilla más antigua de Colombia, del mundo. Estamos finalmente, que posiblemente vamos a hacer la paz con ella. Pero todas esas cosas han ido validando culturalmente la violencia como método para resolver un conflicto. Si uno le pregunta a los colombianos, ¿usted está de acuerdo con las FARC? 98%, 99%. Van a decir que no. Pero le pregunto, ¿usted al menos entiende lo de las FARC? Ah, sí. Entiende. ¿Eso qué quiere decir? Que están entendiendo que para un ideal político, supuesto que cada vez es más confuso, que para un ideal político se puede usar violencia. Eso es el efecto residual de la cultura. Y por eso es tan difícil que los colombianos vayamos a tener pronto unos niveles de homicidios comparables con el resto de hermanos de América Latina. Eso es para decirles, pues, que yo creo mucho en la importancia de la cultura como determinante del patrón cultural. Y eso es el medio ambiente. El medio ambiente es, en el esquema, en el modelo que presentamos, está determinado en muy buena parte. Ahora, como estamos entre economistas, voy a contarles. Yo tengo un hijo economista aquí de la universidad, entonces, un día me habló de Becker y la racionalidad del crimen. Y como tenemos en Cali datos muy buenos, yo dije, voy a medir si en Cali el desempleo tenía que ver con las tasas de homicidios. No había absolutamente nada. Yo feliz, porque dije, a mi hijo le mostré que los economistas no tenían razón. Pero después, pensando como Roger Bacon, dije, un momento, es que dentro de los homicidios hay varias causas. Hay unos que pueden tener una razón económica. El asalto bancario, el fleteo, el robo armado. Hay otros, una borrachera, una pelea, los celos pasionales. Entonces, los clasifiqué y había una correlación perfecta en los que había una motivación económica y con el otro. ¿Qué pasaba? Que cuando se analizaban como globo, estos de racionalidad económica eran solamente el 10%, el 90% eran los otros. Y entonces, el efecto Becker se perdía. Entonces, simplemente para decirles que cuando uno tiene información, está muy bien. Y yo diría, si acaso, el crítico o comentario que yo pondría al informe, que repito, me parece de gran importancia, es que toman los datos como los publican los países. Y esos datos no son confiables y no son comparables. Si nosotros hemos venido trabajando en la Universidad del Valle con CISALVA, con apoyo del BID, un programa para lograr que los datos sean comparables. Si les pongo un caso, Honduras, tiene cinco definiciones distintas de homicidio, uxoricidio, parricidio, infanticidio, asesinato y homicidio. En Colombia son todos homicidios. Entonces, cuando uno hace la comparación, Colombia-Honduras, si no tienen en cuenta eso, otro país vecino, llamado hace unos años, homicidios solamente cuando se abría la investigación. Entonces, uno de cada diez se abría la investigación. O sea que las tasas de homicidios eran la décima parte de la que estaban publicando. Frente a esa dificultad de comparar los datos, entonces se ha hecho un esfuerzo realmente extraordinario para encontrar 18 indicadores de crimen, homicidios, robos, fleteos, diferentes formas de crimen, aceptadas por consenso. Las formas de aplicarlas, porque la policía llama muerto al que recoge en la calle. Medicina forense llama homicidio al que se muere tres días después así la policía no lo cuente. Entonces, cómo se recoge la información afecta los datos. Y hay una cantidad de discrepancias que hace que cuando uno hace esas comparaciones tiene que andar con extremo cuidado. O sea, yo diría, y yo casi que diría que una labor que puede la CAF es ayudarle a los gobiernos a que homogeneicen eso, que hagan una, darle el impulso adicional para que hagan un esfuerzo serio que permita comparaciones y podamos hacer inferencias. Ok, simplemente, yo quería decirles, finalmente, les quiero mostrar otra ventaja de tener la información. cuando entré a la alcaldía ahora, yo fui alcalde hace veinte años, hablando con Leandro me decía que se veía que la inmunidad que produce no es duradera porque a los veinte años se disipa, yo volví, recaí y volví a ser alcalde de Cali. Pero encontré una cosa que me preocupó mucho, es que comencé a ver, una de las clasificaciones que usamos es ver aquellos homicidios en los cuales hay problemas de relación interpersonal y otros que pueda haber una relación lógica que indique una acción criminal. Iban aumentando, inicialmente era la mitad y la mitad y comenzaron a aumentar los de esfuerzos criminales. Entonces, y ya veíamos, los muertos eran con AK-47 a las tres de la tarde un viernes, no eran muertos por la noche, borrachos, en un fin de semana o celebrando los triunfos futbolísticos de Colombia. Entonces, dijimos, vinimos aquí a hablar con el ministro de Defensa, con el general de la Policía y le dijimos, mire, eso es crimen organizado y eso se combate como se combatió el narcotráfico hace 20 años. Hay que crear equipos especializados para seguirlos por varios semanas, a veces meses, recoger todas las pruebas y desactivar los núcleos. Pues bueno, se creó una unidad especial de la policía, la fiscalía comenzó también, hay jueces especializados para bandas criminales operando en Cali. Han desactivado ya cerca de 51 núcleos criminales, pero cuando digo núcleos criminales no son pandillas, son gente con armas largas, uno de ellos un día lo encontraron en el Ecuador, el otro estaba en Chile, son multinacionales del crimen. una señora relacionada con una de estas bandas encontraron en Ciudad Jardín, un barrio muy elegante del Cali, con un millón de euros en efectivo. O sea, que son bandas criminales que utilizan a los muchachos y los instrumentalizan en las pandillas para hacer su acción criminal. Pero lo interesante es que gracias a esa acción conjunta que se viene realizando desde el mes de noviembre venimos sistemáticamente bajando los homicidios. El mes pasado fue el mes más bajo en la historia de Cali en homicidios y es porque se le está dándole y nuevamente es producto de la información y del uso de la inteligencia. Y para acabar, cuando San Alberto Magno moría, le preguntó a él de qué se quejaba y él le decía que de las cosas que se quejaba de él es de ver a esa gente que se la dedica todo el tiempo a encontrarle errores a los demás. Esos somos los epidemiólogos y eso es Roger Bacon al modo que esa es mi especialidad por eso me he extendido sobre eso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, tenemos poco tiempo porque estamos un poco más, estamos un poquito retrasados en la agenda pero podemos tomar quizá un par de preguntas del público dirigida a cualquiera de nuestros panelistas incluyendo a Pablo Sanguinetti. Entonces, si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta, si la va a hacer que por favor sea muy breve, puede durar más de cero segundos. Por allá hay un caballero. Brevemente, por favor. Buenas tardes, buenos días. Bueno, la pregunta es para los señores de la CAF, el señor Sanguinetti. Estuve ojeando el reporte y bueno, quería saber si mantiene usted información sobre, digamos, las bandas criminales que operan desde la cárcel. O sea, hablemos del crimen organizado, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra? ¿Alguien? Posiblemente aparezca alguna otra si le damos un... Bueno, ¿quieres responder a esto, Pablo? Bueno, gracias por esa pregunta. Esto tiene que ver con algo que ya mencionaron aquí Leandro y otros comentaristas sobre este tema de en qué medida nuestro libro se mete de lleno en cuestiones justamente de lo que podríamos hacer hablando como economista, la organización industrial de las bandas criminales y esto es muy importante. En el libro hay todo un capítulo sobre el mercado de ilegales, en particular droga y cómo esto ha estado asociado a la violencia y cómo el accionar, la política tiene que concentrarse muchas veces en encontrar esos nichos de violencia asociados con algunos segmentos de esa cadena del narcotráfico que está detrás de los hechos criminales y obviamente tiene que ver con estas bandas organizadas. Pero sí, es cierto y tomo a ciencia cierta la crítica de que no adentramos con profundidad por ejemplo en cómo se organizan digamos de vuelta la micro de estas bandas y por ejemplo en qué medida muchas de ellas operan desde las cárceles que por supuesto en parte porque no nos adentramos es porque para eso necesitamos información mucho más profunda estudios de caso análisis muy diría micro sobre estos aspectos y yo creo que creo que ahí todavía la región no ha avanzado mucho hay pocos estudios en la medida que esto avance por supuesto nos vamos a estar muy abiertos en también tomarlo esto en consideración. Tal vez un comentario relacionado comparando con hace 20 años en ese momento los grupos de narcotraficantes de Colombia ellos decían que no querían que se adoptara la droga aquí que todo era combatir el monstruo y exportarlo ya en vista de las dificultades que han tenido para exportarla se han comenzado a desarrollar los mercados locales y parte de los grupos criminales que estamos viendo es el esfuerzo que ellos están haciendo y otra observación que he notado también es la aparición de una nueva forma de criminalidad que es la extorsión que no existía hace 20 años y que es relativamente nueva apareciendo en las ciudades y que yo creo que hay que ponerle mucho cuidado porque yo viendo tratando de entender la lógica criminal de estos pienso que una de las formas cuando ellos llegan a un sitio toman las pandillas de jóvenes las cooptan y les dan deben tener un manual que dice cóbrele a las tiendas a los buses extorsión y después van estableciendo y ahí aparecen las barreras invisibles porque en esa zona no se pueden hacer esas eran cosas que no existían hace 20 años entonces yo creo que la extorsión es una manifestación de esa banda de esa forma nueva de criminalidad de las bandas que están haciendo en las ciudades y hay que ponerle cuidado porque va a ser cada vez más importante Sí, una cosita nada más cuando decimos que dentro de las cárceles hay bandas que se están organizando es justamente las cárceles no cumplen con esta función de incapacitación porque el delincuente aún se mantiene activo a pesar de que está dentro de la cárcel ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario por allá? Brevemente por favor Gracias Es para la primera intervención del doctor Leandro hacía referencia a un caso exitoso que fue la política de pacificación en Brasil Si nos podría ampliar un poco más sobre este aspecto en qué campo se trabajó y cuáles fueron los beneficios o los impactos en Sao Paulo Voy a tomar una pregunta más por allá atrás Mi pregunta es para el profesor Nadji no sé si la hago en inglés o en español Si la voy a hacer en inglés mejor profesor un problema en la población de la población de jajos ¿Tienes datos o comentarios sobre lo que la actividad o la efectividad de la población de jajos? Bueno yo voy a tomarme la libertad de hacer una breve pregunta a cada uno antes de pasarles la palabra muy brevemente para que cada quien comente aprovechando que todavía no ha llegado el ministro Pinzón para el alcalde Guerrero nosotros en el reporte uno de los temas que destacamos fuertemente es la seguridad como un problema de inclusión social entonces desde su perspectiva ¿Cómo priorizaría políticas de largo plazo en comparación con políticas más de control policial en el marco de los derechos humanos en una ciudad como Cali? Esa sería una pregunta para usted cuando para Leandro la pregunta sería ¿Cómo podríamos quizá empezar a avanzar en la generación de capacidades institucionales para la lucha contra el crimen organizado? y esto no solamente incluye como muy bien lo dices estructuras criminales digamos vinculadas a mercados ilegales sino también inclusive crímenes de otro tipo crímenes de cuello blanco que le llaman y eso como que representa unos retos desde el punto de vista institucional que son realmente muy grandes y que reconocemos en el reporte que tienen mucha dificultad para Rafael la pregunta sería ¿Cómo tratar de...? Nosotros tenemos un capítulo sobre la relación entre los incentivos electorales donde se analiza un poquito este tema incentivos electorales del policymaker para priorizar el tema ¿Cómo pensarías tú que se puede iniciar en trabajar una agenda para incorporar incentivos políticos distintos a los electorales por una parte y por otra parte también para no solamente pensar en los incentivos políticos para priorizar el problema sino también para elegir distintas opciones para luego cómo son los incentivos electorales para o políticos más bien para priorizar temas de prevención o sea políticas más de mano dura o menos y finalmente para el profesor Najin I would ask you if how would you help us think about prioritizing the quality of policing services versus the quantity of policing one of the things that we've been trying to emphasize in our discussion and with local authorities as well is the importance of better police providing better police services and so how would you think of that in a context like Latin America where we have so many problems so bueno le voy a pasar brevemente la palabra en este mismo orden así para que terminemos con el alcalde de nuevo y así ya damos el espacio les agradecería que por favor seamos muy breves en caso de que ya tengamos que cerrar por la llegada del ministro gracias Daniel gracias por la la pregunta bueno la la política de pacificación en río de janeiro esta vez una de las cosas más interesantes en términos de políticas públicas en latinoamérica porque es una política que tiene como base una una policía una fuerza policial muy muy precaria muy desorganizada que a la policía militar de río de janeiro en brasil tenemos como dos fosas policiales una civil que es la policía judiciaria y otra militar que es la policía ostensiva pero la policía militar de río de janeiro tiene debilidades institucionales tremendas es extremadamente involucrada con la corrupción tiene problemas técnicos de incapacidad de policiamiento etcétera pero aún así los líderes de la política del secretario de seguridad del estado fue capaz de formular este objetivo o sea vamos a ocupar el territorio entonces ahí cambió profundamente lo que había antes de experiencia en el combate del crimen organizado en la ciudad de río de janeiro porque el crimen organizado tenía una base territorial muy clara muy fuerte y ahí en estas bases operaba no solo el tráfico de drogas pero también otros servicios de protección de servicios ilegales como por ejemplo la venta de TV a cabo y todo esto entonces ahí es un ejemplo muy interesante que mismo con instituciones muy precarias es posible hacer innovación esto me parece el grande desafío claro tenemos hoy muchos problemas con el desarrollo de la política de pacificación justamente porque la policía tiene una calidad muy baja comparada con la policía de Colombia con la policía de Chile con varias otras fuerzas policiales en América Latina la policía regional de río de janeiro tiene problemas en Brasil no tenemos una fuerza policial nacional son estaduales y ahí eso es un gran desafío cómo vamos a hacer cómo se va a pasar el desarrollo institucional lo que preguntaba Daniel sobre la construcción de la capacidad institucional sobre todo porque ahí necesitamos investir muchísimo en la inteligencia la conexión de datos y la construcción de tipologías lo que decía antes en mi comentario sobre las firmas criminales sobre las organizaciones criminales precisamos entender un poco cómo se hizo se pasa en los cáceres de la América Latina se pasa en los cáceres de Brasil una presencia muy extensiva de todos estos grupos y cómo desde las cáceres y las Júas de las principales ciudades de Brasil y este problema se repite o vimos también al alcalde Guijero diciendo la importancia que el combate al crimen organizado tuvo en Cali entonces pensaría en pensar como una especie de la construcción de tipologías y sobre qué organizaciones estamos con qué organizaciones estamos lidiando usamos un poco los términos facciones criminales carteles grupos organizados pero esto me parece una grande lacuna de la organización del conocimiento que tenemos hoy sobre estos grupos que necesitamos enfrentar por último pienso que es muy importante tener una imagen cantitativa clara con indicadores de la presencia de este tipo de crimen en el terreno eso estamos haciendo en São Paulo las fuerzas policiales que tienen otra capacidad institucional mucho más desarrollada para intentar visualizar con indicadores cuantitativos la presencia del crimen organizado en el Estado a partir de exactamente lo que dice el doctor Guijero sobre el tipo de crimen que cometen las pandillas organizadas que son distintos de los crímen ordinarios entonces para eso me parece en resumen el uso de inteligencia en la construcción de tipologías indicadores para que podamos orientar la acción de las instituciones hacia este problema muchas gracias bueno brevemente con respecto a los incentivos electorales y diferentes incentivos electorales para combatir el crimen me parece que el primer punto es que es un misterio no sabemos muy bien por qué está la conexión entre voto y resultado el caso de Venezuela es un caso particular con el colapso de seguridad que hay es raro que no haya habido una más reacción y eso se observa en varios lugares hay una parte que no entendemos del todo hay una parte también que viene de que se polariza muchísimo las propuestas de seguridad yo creo que de seguridad es como que no terminamos de se hace como esta idea de mano dura versus garantismo de derechos humanos eso es un camino negativo en el tema de prisiones es particularmente visible eso a mí uno de los intereses que yo tenía cuando estábamos metiéndonos en el tema de monitoreo electrónico era que nosotros pensábamos que las prisiones en América Latina eran muy malas y una violación de derechos humanos etcétera entonces de alguna manera uno podía ir a un régimen distinto en el cual vos podías combinar una estadía mucho más breve en prisión con un monitoreo electrónico o con GPS o lo que fuera posterior que es muchísimo más barato así que y se podría expandir a más gente así que me parecía como que tenía elementos que le podían hacer hacer atractivo una política de ese tipo tanto a la gente de derecha como a la gente de izquierda así que esa parte me parecía que era muy central y finalmente con los incentivos no electorales hay un observo que en otros lugares existen estas redes de políticos que hacen best practice y que eso es un rol que podía tener la CAFA hay noto que está llegando así que me parece que bueno acá se lo paso no ok ok I will keep my comments very brief I think I was I will emphasize my final comment that that what we want to do is we know that police can be very very effective in preventing crime and that's what we want But we want to be able to do that in a fashion which is consistent and supportive of democratic values in societies. I don't know, I don't even speak Spanish, so I don't want to comment on how people in Latin America should go about doing that. But we do hold that common value, and I can tell you that in my own country, the United States, we have a lot to learn about how to most effectively mobilize the police to prevent crime in my country in a way that protects people's civil liberties. And the difficulties that New York City has had over stop and frisk, and the most recent shooting in St. Louis shows you that we all have a long way to go. La pregunta era sobre el tema de la inclusión social en la política de Cali. Yo resumo brevemente diciendo que nuestro concepto es multicausal, que la violencia responde a varios factores o causas que la llevan, y que por lo tanto, la manera inteligente es trabajar sobre todas ellas. Menciono rápidamente, policía y justicia, los dos pilares. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, ahí el gobierno nos ha apoyado muchísimo, casi duplicando el pie de fuerza, cámaras de video, sistemas electrónicos. Se ha hecho una gran cantidad de esfuerzos en eso, mejoramiento de la justicia, que les mencioné ya, de los jueces especializados en bandas criminales, se ha incrementado el número de fiscales. Otro, el tema de la lucha contra el crimen organizado, que ya les mencioné también, es una importante perspectiva que yo creo que ha sido muy importante en Cali. Y las desigualdades sociales, fundamental, me alegro que hubiera preguntado ese tema, porque empíricamente se ha visto siempre que la violencia se asocia con la desigualdad social más que con el desarrollo económico. Los países más desiguales son más violentos que independientes del nivel que tengan de desarrollo económico. ¿Y qué estamos haciendo? Hemos focalizado en los 27 barrios más deprimidos, que llamamos territorios de inclusión y oportunidad. Estamos focalizando la inversión social, la oferta escolar, servicios de agua. Estamos dando, si nos lo aprueba el Consejo, estamos en esa lucha, que el Consejo nos apruebe el mínimo vital gratuito para los estratos 1 y 2. Estamos extendiendo la jornada escolar, que es otro de los temas que aparece. Estamos extendiéndole tres horas. Estamos seguros que ahora con la nueva política del gobierno de poner ocho horas, vamos a resolverlo. Mientras tanto, en esos sitios estamos extendiendo tres horas para que los muchachos tengan tiempo. Y centros de desarrollo infantil, fundamentales. En cada uno de esos sitios deberíamos tener un sitio donde las madres puedan dejar a sus hijos, mientras salen a trabajar, con la tranquilidad de que no los van a maltratar y que los van a encontrar bien. De modo que la inversión social es fundamental para este cuadro, pero hay que trabajar todos los otros. Es multicausal. Bien, muchísimas gracias a todos. Tenemos ahora el honor de tener al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para dar unas palabras de cierre. Voy a invitar a Daniel Mejía, profesor de la Universidad de Los Ángeles, a que haga una muy breve introducción del Ministro, antes de que pase a hablar. Si quieres, sube acá o allá. No, no podemos quedar acá, porque yo creo que lo va a hablar allá. Bueno, muchas gracias. Gracias. Como decía Daniel Ortega, tenemos el agrado de tener en las palabras de cierre al Ministro Juan Carlos Pinzón. El Ministro, como todos saben, es economista de la Universidad Javeriana, tiene una maestría de la Javeriana, tiene también un posgrado en Políticas Públicas del Woodrow Wilson de Princeton. Ha tenido una larga carrera pública, fue representante de Colombia ante el Banco Mundial, viceministro de Defensa entre el 2006 y el 2009, luego fue secretario general de la Presidencia y desde septiembre del 2011 es ministro de Defensa. Ministro, como siempre, es un honor tenerlo acá y bienvenido para las palabras de cierre de este evento. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sé que llevan una jornada intensa desde muy temprano, donde por aquí han pasado no sólo esta nómina de lujo que ha traído la CAF, doctor Enrique García, en buena hora y muchas gracias por el interés, sino además de estos excelentes comentaristas internacionales, pues por aquí ya han pasado funcionarios del gobierno, autoridades, expertos, conocedores de estos asuntos tan importantes. Yo, en primer lugar, darle un saludo a los conferencistas internacionales, agradecerles que estén aquí en Colombia, que se tomen el tiempo de venir a nuestro país, en un tiempo como en el que estamos actualmente. Este es un tiempo particularmente interesante en la historia de Colombia. Yo creo que aquí estamos en la fase final de un conflicto, que ojalá en buena hora llegue la solución por el camino que el presidente de la República ha señalado con su liderazgo, con su perspectiva en nombre del pueblo colombiano, que es terminar la violencia a la luz de un acuerdo de paz, de un acuerdo político y de una u otra manera, por lo menos cerrar esa fase conflictiva que ha tenido la sociedad colombiana. Por otro lado, reconocer que aquí hemos llegado a esta posibilidad por cuenta del trabajo diario que hacen militares y policías en todo el territorio nacional, que aún sacrifican su vida, derraman su sangre a nombre del pueblo colombiano y en defensa de la constitución, de sus derechos, buscando la protección de los colombianos en general. Y que obviamente esa es una tarea que será necesario hacer por el tiempo que corresponda o sea necesario. Pero también porque este es un tiempo histórico, porque así como nos aproximamos a eso que muchos llaman el post-conflicto, creo que uno podría hoy esbozar la tesis que la mayor parte del país, la mayor parte de la población ya vive en post-conflicto. Es decir, el post-conflicto ya llegó en la práctica y llegó para quedarse, y llegó para que afrontemos los retos de la normalidad, no de la conflictividad. Y resulta que los retos de la normalidad en un país de ingreso medio como Colombia, ubicado en esta parte del mundo, en América Latina, pues de una u otra manera tienen mucho que ver con los problemas de seguridad. Mucho del desarrollo, del progreso, de las oportunidades de equidad que tienen que generarse en esta parte del mundo, tienen que ver con la seguridad. Y asimismo, muchas de las soluciones a los problemas de seguridad tienen que ver precisamente con la solución a problemas de carácter social y de carácter de inclusión de parte de la mayor parte de la ciudadanía en la vida de nuestros países, y en este caso en particular de Colombia. Por eso yo felicito de manera especial este estudio que ha hecho la CAF. Tuve la oportunidad el fin de semana de revisarlo, de mirarlo, y francamente respetando mucho a quienes escribieron este documento, me sentí muy identificado y sentí que mucho de lo que estamos intentando hacer en Colombia en cierto sentido se refleja en las recomendaciones y en el análisis de este estudio. Y eso me dio un poquito de ilusión. Y al mismo tiempo reafirmo un poquito la confianza. La confianza en que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Vamos por buen camino. Y por supuesto hay una cantidad de temas que hemos identificado que debemos afrontar en los próximos años, pero que de una u otra manera están, en cierto sentido, analizados por expertos como el camino natural que debemos seguir. Los temas de seguridad que nos van a acompañar para siempre están asociados a poderle ofrecer al ciudadano común y corriente la protección, la tranquilidad para que desarrolle su vida normal. Y debo decirlo, por muchos años, de manera especial aquí en Colombia, cuando hablamos de problemas de seguridad, la seguridad típicamente lo hemos hecho en función de desarticular estructuras del crimen. Unas grupos armados, otras bandas criminales, otros carteles del narcotráfico, en términos generales, estructuras de crimen organizado. Y el esfuerzo de la seguridad, en buena medida, estaba enfocado en quebrar ese tipo de estructuras, ese tipo de violencia. Y ha sido un esfuerzo muy grande, que ha implicado enorme sacrificio en vidas humanas, en movilización de recursos, en movilización de políticas, para precisamente confrontar ese tipo de amenazas. Tal vez lo que yo encuentro como un hecho interesante en adelante, es que, si bien es cierto el crimen organizado, sigue siendo un reto en Colombia. En el mundo en general, en los países similares a Colombia, el foco del esfuerzo de seguridad tendrá que estar cada vez más enfocado en la protección del ciudadano, en la protección del individuo, más que en la persecución de la estructura criminal misma. Yo creo que este es un enfoque que me parece interesante de visualizar hacia adelante. Esto, en la práctica, significa varias cosas para nosotros, aquí en Colombia. Lo primero, entender que tenemos que diseñar todo un sistema de seguridad ciudadana, que una sola herramienta no resuelve los problemas, y que, por supuesto, que esto tiene varios componentes. En mi parecer, es fácil identificar al menos cuatro pilares, que me parece que están muy bien expresados también en el reporte de la CAF. El primero, todo lo que tiene que ver con el esfuerzo preventivo, y de esto sí que vamos a tener que hablar en Colombia en los próximos años. Colombia es un país que, de casi 200 años de historia republicana que va a cumplir, más o menos ha tenido 170 de conflictos, de violencia. Luego, si lo que dicen los expertos en econometría, un poco la historia va a explicar parte de nuestro futuro, tenemos que tener muy en cuenta que ese pasado no es un pasado tan favorable, y que incluso en una etapa como esta, donde nos movemos de manera ordenada hacia una normalidad, es fácil que resurjan y que de una u otra manera se materialicen nuevas formas de conflicto, nuevas formas de crimen, nuevas formas de violencia. Por eso, la apuesta por el tema de prevención tiene que ser una apuesta de fondo. Yo aprecié muchísimo la decisión del Presidente de la República de convertir la educación en el foco, o en uno de los focos centrales de este periodo de gobierno, y en cierto sentido de la visión de país para los próximos años. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por lograr separar a los jóvenes de las distintas formas de violencia y de reclutamiento hacia el crimen, del reclutamiento forzoso hacia las guerrillas, del reclutamiento forzoso hacia las organizaciones tipo bandas criminales, o simplemente del reclutamiento en pandillas y otro tipo de organizaciones delincuenciales exclusivamente por la ausencia de oportunidades o por la ausencia de un modelo educativo que funcione de manera efectiva. Llegué justo cuando hablaba al señor alcalde de Cali, que me parece que es una de las personas que ha tenido una vivencia más clara sobre cómo afrontar los problemas de seguridad. Y hemos visto cómo es importante incrementar la jornada escolar. Hoy está pasando que nuestros jóvenes terminan su jornada escolar a mediodía y tienen el resto de mediodía típicamente solos porque sus padres de familia se encuentran en una actividad laboral formal o informal, de modo que prácticamente quedan, sobre todo en los barrios marginales, pero también en los barrios de estratos elevados, expuestos, simplemente al medio ambiente que allí se dé pandillas, delincuencia, consumo de drogas, todo menos cosas buenas. De ahí también la apuesta en el tema no sólo de educación, sino de educación para el trabajo. Ocurre también que muchos de nuestros jóvenes al final terminan muy frustrados porque se preparan en alguna actividad y después no consiguen un espacio en el mercado laboral. Esto sigue siendo un reto muy importante que la educación que se dé tenga esa lógica vocacional y esa lógica orientada hacia la educación para el trabajo. Y en este sentido, este tema de los modelos de los politécnicos y demás, es un tema que es curioso que sea un ministro de Defensa quien toca estas materias, pero nos hemos convencido que nada sería más importante para reducir la violencia que los jóvenes precisamente no terminen siendo presas de las organizaciones delincuenciales. Hacemos entonces una apuesta grande por ese primer pilar que ciertamente no forma parte de nuestro control sino que tiene que formar parte de esa política integral que insisto el Presidente Santos ha planteado como parte de su convicción. Un segundo elemento indudablemente es una capacidad de policía, de una capacidad de policía fuerte que pueda básicamente responder en todas las dimensiones del crimen incluso contribuir a la parte preventiva por ejemplo en temas como el consumo de drogas pero también con una capacidad coercitiva efectiva que pase por unos procesos de judicialización apropiados y al mismo tiempo por una operatividad efectiva. En estos años hemos hecho un esfuerzo muy grande por fortalecer este pilar. A mí me ha correspondido en cierto sentido motivar o acompañar a la Policía Nacional en su proceso de crecimiento más importante de los últimos años. Estamos creciendo en un periodo de dos años 25 mil hombres. Ese es un choque muy grande incluso un choque difícil de absorber por una institución y también tiene sus riesgos. Cuando usted crece tanto una institución corre el riesgo de afectar su calidad de afectar su entrenamiento y su educación. Pero lo hicimos como una medida que nos daba la impresión que era necesaria tomar para afrontar el problema creciente de seguridad ciudadana que hoy está en la mente de los colombianos. Cuando uno va y habla con cualquier persona de cualquier estrato fácilmente cualquier ciudadano se refiere a un hecho de violencia, a una angustia por una situación criminal que alguien de su entorno pudo haber vivido. Luego, este es un tema que demanda especial atención y que nos llevó a fortalecer fuertemente esta capacidad. Hemos incrementado el pie de fuerza de la policía, incrementamos su movilidad, alrededor de cinco mil automotores entre motos y vehículos se han adquirido en estos últimos tres años. Se adquirieron cerca de tres mil cámaras de seguridad. Creamos nueve policías metropolitanas, había siete, creamos nueve, más que duplicando la existencia de policías metropolitanas que nos permitan focalizar la respuesta en términos más asociados a la problemática local. Creamos unidades especiales de policía, hay una unidad que se llama Unipol que la creamos hace tres años precisamente para que pudiese hacer intervenciones puntuales, para que el Estado, el Gobierno Central pudiera llegar con capacidad de intervención y de refuerzo, donde estuviese dándose una situación de crimen inesperado de acuerdo a las estadísticas, a las cifras y demás. En fin, se fortaleció esta capacidad y creemos que hay que seguirlo haciendo. El presidente habla de incrementar la policía en otros 25 mil hombres en estos cuatro años. Yo francamente creo que por razones fiscales vamos a tener que hacer un poco menos. El costo de cada policía, si lo miro en términos generacionales, es alto. La verdad, cuando uno invita, incorpora a un joven a que ingrese a la policía, uno no lo está incorporando solamente por los 25 años de vida útil que va a tener al servicio de la institución, sino probablemente por otros 35. Es decir, ese muchacho entra a los 20 y sale del sistema a los 80 o un poco más, considerando que nuestro modelo de pensión en el régimen especial de policía hereda la pensión. Esto implica también pensar con mucha racionalidad en este momento. Debemos seguir creciendo la policía, lo vamos a seguir haciendo, pero también con esta lógica de sostenibilidad y de efectividad. Ahora, creo que ha valido la pena crecer la policía y creo que vale la pena seguirlo haciendo. El impacto que ha tenido en los últimos seis meses es sustancial. Hasta hace seis meses todas las cifras de seguridad ciudadana iban en deterioro en el país. De unos seis, ocho meses para acá, todas las cifras de seguridad ciudadana muestran una mejoría. Ojo, las cifras de seguridad ciudadana tienen el mismo problema que las cifras que tienen que ver con los problemas de salud. Es decir, decir como buena noticia que estamos bajando en 18% el homicidio este año es una gran noticia si lo mira uno desde una perspectiva de policy, pero si lo mira uno desde la perspectiva de una persona, una familia que fue víctima ayer de un homicidio, esa estadística no le dice nada y simplemente demanda más seguridad. Eso lo entendemos, pero también entendemos que mejorar el proceso de análisis estadístico e interpretar lo que está ocurriendo nos permite decir que sí ha sido una buena idea, por lo menos en esta evaluación preliminar, inyectar más policía y más capacidad de seguridad ciudadana en las calles. Y nos hace pensar que es necesario cerrar ese gap, que aún es necesario cerrar en varias ciudades y municipios del país, en particular donde hemos notado que se concentra la mayor parte del crimen. Ciudades como Medellín, como Cali, la misma Bogotá, Barranquilla, las grandes ciudades siguen siendo donde más violencia y criminalidad se genera. Luego, focalizar el esfuerzo en estos sitios o en otros puntos críticos va a seguir teniendo sentido. estamos en este momento en pleno proceso de revisión estratégica de los planes de seguridad y estamos justamente con la expectativa en los próximos 30 o 40 días de que esa revisión de los planes nos dé nuevas ideas de cómo seguir focalizando el esfuerzo policial articulado con otras herramientas para ir avanzando en esta reducción del crimen. está bajando el hurto está bajando el hurto en todas sus modalidades al comercio a personas está bajando el homicidio que es la cifra que me interesa de manera especial preocupa el tema de lesiones personales que sigue siendo un tema muy de la cultura colombiana lamentablemente. Hay que hacer este análisis más o menos en el país aún tenemos 14.700 homicidios al año de esos solamente unos 600 700 son atribuibles de manera directa a lo que uno llamaría el conflicto es curioso eso significa que si mañana dejásemos de tener esta situación igual el país es un país de unos 14.000 homicidios que sigue implicando una tasa de homicidios de algo así como 28 homicidios por 100.000 habitantes una cifra muy elevada así que vamos a tener que seguir haciendo esfuerzos inyectando capacidades para buscar reducir esa tasa como un primer elemento de análisis pero con ella conexas una cantidad de delitos que se presentan alrededor precisamente de la violencia que pueden ejercer contra la vida ciertas estructuras delincuenciales o criminales y que la medida en que se desarticulan pues se benefician otro tipo de delitos a la baja como el microtráfico la misma extorsión en pequeñas cantidades o el mismo tema del hurto estamos también llevando al congreso algunas medidas para fortalecer la capacidad de la policía a la hora de administrar este tipo de problemas de cultura estamos llevando un nuevo código de policía el código actual tiene ya más de 30 años estamos llevando un código que nos ayude precisamente a poder darle a la policía ciertas herramientas para poder enfrentar de manera más directa esa conflictividad social que está en el día a día las riñas cierta violencia que cualquiera diría es menor pero que no deja ser un gran problema cultural y que refleja ciertos niveles de comportamiento un ejemplo un poco burdo pero práctico orinar en las calles la gente piensa que ese es un tema menor bueno en ciertas culturas y ciertos niveles de desarrollo eso tiene una penalidad y tiene obviamente no necesariamente un efecto en la ley penal pero sí en una contravención si se quiere de comportamiento esto ayuda también a ir mejorando la cultura pero también le ayuda a la policía a tener herramientas legales prácticas para atender el día a día de la violencia y no dejar todo para la justicia penal entonces en este pilar de la policía tal vez es donde más hemos hecho en los últimos años con una policía francamente muy profesional yo no escondo mi afecto y mi admiración por mi policía sobre todo cuando viajo a otros lugares del mundo sobre todo en Centroamérica en Sudamérica en África y parte de lo primero que me piden en cualquier viaje que hago es una comisión de nuestra policía para que vaya a hacer un diagnóstico o para que vaya a enseñar la experiencia colombiana ahí tenemos un gran activo sobre el cual podemos construir pero si seguimos fortaleciendo este pilar el pilar va a seguir produciendo efectos pero vuelvo a lo mismo no es solamente el trabajo que se haga con el fortalecimiento de la policía ya dije el tema preventivo el pilar de policía y hay otros dos pilares el pilar de justicia nada sacamos hoy como nos está pasando con tener de cada 100 capturados más o menos 70 quedan libres uno podría pensar que hay unos problemas de procedimiento y que de pronto estamos capturando a los que no toca pero también por ahí se va mucho delincuente de los 30 que si quedan sometidos al proceso judicial 18 reciben medida de aseguramiento intramural es decir van a una cárcel y 12 quedan con beneficios de autodetensión pero con casa por cárcel entonces ¿qué pasa? en el delito menor que es donde más grave se presenta esta situación pues resulta que la gente queda con la impresión de que el Estado no actúa de que no se castiga al delincuente esa estructura de pequeños traficantes de drogas o de extorsionistas que está en un barrio aquí nomás alrededor de esta misma universidad que cuando se les captura a pesar de la denuncia de algún ciudadano que estaba siendo extorsionado un tendero alguien que tiene un puesto de mangos aquí en la esquina y es lo que nos está pasando pues vuelven y los dejan libres la sensación de inseguridad que eso crea la sensación de desconfianza en el Estado y en sus instituciones que eso crea incluso la percepción muchas veces exagerada de corrupción en la misma institución policial es muy preocupante de ahí que la gran apuesta y vengo precisamente de una reunión con el señor ministro de justicia y hablábamos abiertamente de este tema la gran apuesta de estos años en este sistema de seguridad ciudadana tiene que ser garantizar un modelo de justicia que realmente procese a quienes están violando la ley claro en dos dimensiones con el código de policía como lo mencioné antes probablemente resolviendo vía contravenciones muchos de los comportamientos del día a día y obviamente poco a poco identificando de esta manera los que se conocen como los criminales de profesión o de carrera de modo que una vez queden identificados puedan pasarse a el procedimiento penal y de esa manera recibir unas penas o unos castigos mucho más fuertes pero indudablemente esto funciona o funcionará en la medida en que tengamos una capacidad real de descongestión y una capacidad real de actuar oportunamente que me preocupa a mí si esto no lo hacemos bien en los próximos años esa tradición de violencia que lamentablemente está con nosotros y nos acompaña puede terminar otra vez gestándose a través de situaciones que ya hemos conocido la lógica de la autodefensa si el Estado no me protege yo busco quien me proteja y si uno va y mira en ciertos barrios marginales en ciertas zonas de ciudades colombianas como quien no quiere la cosa ya pasa ya hay alguien que está dispuesto a decirle a esa comunidad que está dispuesto a ofrecerle seguridad siempre y cuando se pague un precio por ello esa es exactamente una apuesta que el Estado colombiano no puede aceptar pero esto no se resuelve simplemente con discursos de autoridad o simplemente escribiendo una norma que lo prohíba esto se resuelve articulando el sistema y garantizándolo al ciudadano que no necesita buscar nada alternativo al Estado en este tiempo que miramos todos con ilusión la posibilidad de tener un país normal que es lo que queremos todos no nos podríamos equivocar y dejar esto sin atender las experiencias de posconflicto no son muy positivas en términos de violencia urbana en otras naciones leía en el informe muy claramente el análisis por ejemplo de lo que pasó en El Salvador de cómo en El Salvador hay una tasa de homicidios el doble por 100 mil habitantes que la que tenían cuando había conflicto no nos puede pasar eso a nosotros cuando nosotros precisamente lo que hemos venido es reduciendo la violencia y aún tenemos retos de inseguridad pero puedo afirmarlo hoy si miro del 1 al 20 de acuerdo a un estudio que hizo recientemente Gallup a nivel de América Latina Colombia es el sexto país menos inseguro entendiendo que América Latina es la zona más insegura del mundo por regiones pero Colombia hoy ya es el sexto país menos inseguro es decir detrás de Colombia hay por lo menos 14 países de América Latina que tienen inseguridad en el día a día mayor que la que tiene Colombia por lo menos en este tipo de mediciones y tasas me parece entonces que tenemos que estar muy claros en la importancia de que ese pilar de justicia realmente opere con efectividad claro habrá un debate para el cual yo no soy la persona no soy experto que es un debate de contenido jurídico de si realmente los problemas se resuelven con penas si se resuelven con tipos penales si se resuelven con modelos de rehabilitación con solamente modelos de contravención yo lo dejo a los expertos pero esta discusión no la podemos evitar no nos podemos salvar de resolver esto y de encontrar un arreglo institucional para los próximos años y el cuarto pilar es el sistema carcelario ahí tenemos una asignatura pendiente hoy se habla que tenemos un hacinamiento sustancial algunos atribuyen ese hacinamiento a nuestro nuevo sistema penal oral acusatorio donde se dictan con cierta facilidad órdenes de captura y entonces existe un porcentaje muy alto de personas en las cárceles que no necesariamente ya están condenadas o les fue realizado un proceso en últimas eso también está conectado con el sistema judicial y probablemente la incapacidad de emitir condenas o sentencias absolutorias cualquiera sea a una velocidad apropiada entonces termina generándose un hacinamiento carcelario pero hoy hemos llegado al extremo en donde tenemos a veces a los jueces ante un dilema muy complicado de aceptar y es que se presenta una captura por un delincuente por ejemplo que estaba participando en una extorsión de un monto bajo pero en ese procedimiento una vez se captura el juez está ante el dilema de llevar a ese delincuente a la cárcel pero le preocupan los derechos humanos de ese delincuente porque si lo lleva a un sitio de alto hacinamiento y demás pues va a estar en esa dificultad entonces el dilema que él tiene es lo meto a la cárcel versus qué tan grave fue el delito que cometió y si lo meto a la cárcel cómo quedan los derechos de ese ciudadano asesor delincuente ese dilema no lo deberían tener los jueces con toda franqueza aquí debería haber espacio para todo el que viola la ley pueda pagar sus delitos en condiciones dignas en condiciones de humanidad en el marco de nuestra constitución pero francamente tiene que pagar el que le toque pagar ese dilema hoy causa inseguridad por eso tenemos que fortalecer nuestro sistema carcelario habrá un gran debate de hasta dónde se puede por ejemplo invitar al sector privado a que desarrolle el sistema penitenciario en el país eso ya ocurrió en otras naciones los expertos me dirán si eso se hizo con éxito o no pero es un debate que vale la pena analizar el otro tema es el tipo de penales si todos los penales deben ser cárceles de alta seguridad digamos exigiendo ciertas normas de comportamiento o si deben existir cada vez más cierto tipo de centros penitenciarios donde haya algún grado de rehabilitación y esto en particular con el tema de los jóvenes no perdamos de vista que de todas maneras es un porcentaje significativo de quienes están en la delincuencia incluso por voluntad de los jefes de las estructuras criminales no perdamos de vista por ejemplo los mayores reclutadores de menores que hay probablemente en esta parte del mundo son las FARC y el ELN ¿por qué lo hacen? o ¿quiénes son los que capturamos en los expendios de droga en las ciudades? menores de edad y uno se pregunta ¿y eso por qué? ¿será una coincidencia? sin duda debe haber algo del perfil psicológico del joven que es más fácil de comprometer enredar digamos volverlo un blanco de la de la mente criminal pero también hay algo de racionalidad buscando cierta efectividad en el crimen y es que nuestras normas frente al tema de menores de edad son especialmente laxas especialmente generosas uno podría entrar en ese debate yo lo dejo también para los expertos en derecho penal no sé si uno cogiendo niños de 14 15 años y metiéndoles penas de 40 años resuelve uno el problema probablemente no yo no estaría dispuesto voy a dar una posición definitiva pero el debate si tiene que estar en que si ese niño es un niño delincuente tiene que ir a un sitio donde deje de serlo o donde por lo menos la sociedad haga una apuesta para que quede en cierto sentido con la conciencia tranquila de que se hizo todo por ese menor y si siguió delinquiendo ya es un criminal de carrera debe pasar al sistema penal sin dudarlo con unas penas muy fuertes que lo excluyan de la posibilidad que haga violencia contra el resto de la sociedad en fin como notan este es un tema que nos entusiasma nos interesa y en este momento es nuestra primera prioridad hay que reconocer que aún nuestras fuerzas armadas siguen siendo muy efectivas afectando las distintas organizaciones criminales se están reduciendo los delitos pero en cambio el ciudadano piensa que hay gran inseguridad y piensa que hay esa inseguridad en relación un poco a que el sistema no está operando como un sistema sino tenemos este esfuerzo de manera fragmentada donde prácticamente le estamos dando toda la responsabilidad de la seguridad ciudadana a la policía concluyo diciendo que por eso me alegró tanto el estudio de la CAF me pareció que este reporte casi que se ajusta como un guante a nuestra mano en este momento y responde de una u otra manera a la necesidad de entender el problema de la seguridad ciudadana o de la inseguridad si se quiere en un país tendiente a la normalidad en un país con los retos positivos del posconflicto pero con los riesgos que esto también trae que demos esta discusión y que articulemos las distintas políticas para poder responder de manera adecuada así que don Enrique y a todos los invitados especiales que han estado en esto a la Universidad de los Andes por supuesto Ana María gracias por tenernos aquí también a usted doctor Daniel agradecerles que se haya abierto este espacio y que ojalá este espacio nos sirva para ese ejercicio que estamos haciendo en este momento que es encontrar herramientas respuestas prácticas para seguir reduciendo los niveles de inseguridad en el país y seguir avanzando en esta materia que es nuestra primera prioridad que la seguridad sea un asunto para todos los ciudadanos que el deber que tengamos nosotros como Estado que yo siento tengo hoy como Ministro de Defensa que a propósito de ser el único Ministro de Defensa en el mundo que trata este tipo de preocupaciones en otros países esto ya está claro que hay una infraestructura de seguridad pública y los problemas de defensa y de seguridad nacional se tratan en otro ámbito tal vez para allá también tenemos que movernos pronto seguro y se habló de eso también pero en últimas de lo que se trata es que el ciudadano común y corriente no importa su estrato no importa su región sienta que su problema de seguridad personal tiene un Estado que es capaz de responder por él a todos muchas gracias y gracias por esta magnífica oportunidad solamente yo quería agradecer por supuesto a las autoridades de la Universidad de los Andes a las autoridades colombianas por habernos acogido aquí y muchas gracias a ustedes por haber estado hasta esta hora tan tarde gracias hasta luego gracias